Si alguien del gobierno de Pakistán trata de ayudar a los cristianos, lo asesinan. Es lo que ocurrió con Tahir y Bhatti. Kara, una cristiana perseguida de Pakistán que estudia en Reino Unido, que por motivos de seguridad pidió no mostrar su rostro, denunció que la situación en su país natal no está mejorando, es cada vez peor, dado que cuando el gobierno dice que están protegiendo a las minorías, lo hace solo de boquilla. ¡Gracias!